Bienvenidos, bienvenidos, para el Ministerio del Poder Popular para la Salud, este posgrado de Medicina General Integral representa uno de los hechos más trascendentes en la historia de la salud de Venezuela. Representa no sólo la ruptura, como lo vamos a ver en la presentación de hoy, del modelo tradicional dominante de formación de médicos y de médicas, sino que representa sobre todo la esperanza para la construcción de un sistema público nacional de salud que garantice realmente el derecho a la salud que está previsto en la Constitución para todas y todos los venezolanos. Hoy hemos querido hacer una presentación que pudiera ser redundante. Ustedes son todos médicas y médicos integrales comunitarios y están cursando un posgrado, son residentes del posgrado de Medicina General Integral. Entonces, ¿cómo es que vamos a hablarles de qué significa ser médico o médica integral comunitario a alguien que lo es? Pues hemos considerado importante hacerlo porque, como lo veremos también en la presentación, el peso del pensamiento hegemónico, el peso del pensamiento que domina en la sociedad es muy grande y a veces somos médicos y médicas integrales comunitarios, pero queremos ser médicos de los otros. Es el peso de un pensamiento que tenemos que quitarnos de encima. Tenemos que estar orgullosos de ser médicos integrales comunitarios. No tenemos por qué querer parecernos a los otros médicos porque justamente este programa se ha diseñado para dar respuestas a las carencias del programa tradicional. Porque no queremos que ustedes sean médicos deshumanizados, médicos mercantilizados, médicos hechos para la práctica privada. Queremos que ustedes sean los médicos del pueblo, los médicos del Sistema Público Nacional de Salud, los médicos profundamente solidarios y humanos que pueden permitir construir un nuevo sistema público nacional. Por eso estamos hoy en el marco de esta Residencia de Medicina General Integral discutiendo este tema. Y vamos a hacerlo con dos grandes momentos. En primer lugar, vamos a hablar de la importancia ahora de la concepción integral de la medicina, de la medicina integral en los sistemas de salud. Y vamos a ver cómo esta concepción de la medicina integral es una concepción que rompe con el modelo hegemónico tradicional y dominante de formación de médicos y médicas que no son para el pueblo, sino que son para la práctica privada. Y ese nuevo modelo de formación son los MIG y los MGI, los médicos y médicas integrales comunitarios y la medicina, los especialistas en medicina general integral. Entonces vamos a comenzar viendo cuál es la importancia de la medicina integral. Fíjense que ahora no estoy hablando de médicos integrales comunitarios o de especialistas en medicina general integral. Lo que tienen en común el egresado como médico integral comunitario y el especialista en medicina general integral es que ambos expresan una concepción integral. Y esa concepción integral es fundamental en la construcción de un sistema de salud que garantice el derecho a la salud a todos los habitantes de un país. ¿Cuáles son los componentes de un sistema de salud? Bueno, el primer componente es el de las políticas que organizan y norman el funcionamiento del sistema. El segundo, el de los profesionales y los técnicos que conforman ese sistema, los trabajadores de la salud. El tercero, la red de servicios y la forma como se organiza la atención y la gestión. Y cuarto, los insumos necesarios. Eso es lo que conforma. Cuando uno habla de sistema de salud, el sistema de salud está hablando de la conjunción, de la interacción de cuatro cosas. De políticas, de gente, de servicios, de establecimiento, de infraestructura y de insumos. Nosotros decimos que la medicina integral comunitaria y la medicina general integral son la columna vertebral del sistema público nacional de salud. Porque el sistema de salud, ustedes pudieron escuchar en una presentación anterior al ministro, que nos decía que uno de los rasgos fundamentales del sistema de salud que queremos construir en Venezuela es la concepción de derecho. Hoy en el mundo se enfrentan dos modelos distintos de sistemas de salud, los sistemas de salud de mercado, en donde la salud se ve como una mercancía que se vende, que se compra, que se coloca en la oferta y en la demanda, y un modelo en el cual la salud es vista como derecho de todos y de todas los ciudadanos. Entonces, esa confrontación en Venezuela se resolvió desde 1999, cuando en la Constitución de la República quedó establecido que la salud es un derecho humano y social fundamental, pero además se añade en la Constitución, en su artículo 83, que para garantizar ese derecho se debe construir un sistema público nacional de salud. Entonces, el sistema público nacional de salud del que estamos hablando es un sistema para garantizar el derecho a la salud de todos los habitantes. Y para ello, la única forma de hacerlo es a partir de la concepción de la medicina integral. Veamos por qué. Teóricamente, un sistema de salud funciona organizado en muchos países por niveles. Nosotros preferimos en estos momentos hablar en Venezuela de redes. Nosotros hablamos de una red ambulatoria. Hablamos de una red ambulatoria especializada y hablamos de una red de hospitales. Bueno, en esa red ambulatoria, que es lo que en algunos países se llama el primer nivel de atención, debe resolverse el 85% de los problemas de salud de la gente. Ahora, eso es teoría. Y para que eso se cumpla, es indispensable que haya un modelo de atención integral. Entonces nosotros podremos tener un sistema de salud en el cual el 85% de los problemas de salud de nuestra gente se resuelven. En la red ambulatoria, en los consultorios y en los ambulatorios que conforman el primer nivel de atención, sólo si tenemos médicos y médicas integrales trabajando en él. Y eso haría que el restante 15% de la gente que sí requiere una atención especializada pueda conseguirlo en la red ambulatoria especializada o eventualmente un porcentaje todavía menor en la red de hospitales. Eso hoy no funciona así exactamente en Venezuela porque no hemos todavía, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, instalado con suficiente fuerza la concepción de la medicina integral, que es lo que vamos a hacer con ustedes, que es la gran responsabilidad que ustedes como residentes de Medicina General Integral y como egresados de Medicina Integral Comunitaria tienen, ustedes tienen la responsabilidad histórica de construir un modelo integral de atención para resolver los problemas de salud de nuestro pueblo. Ahora, hay algo que es importante. Ese modelo, para que funcione, requiere que en forma permanente, por lo menos el 50% de los médicos sean integrales. Eso quiere decir que necesitamos también especialistas, un 50%, vamos a necesitar pediatra, internista, cirujano, vamos a requerir distintas especialidades, ginecostetra, y vamos a tener un modelo de organización y de carrera universitaria por medio del cual muchos de ustedes que hoy están estudiando para Medicina General Integral van a poder, en algún momento dado, pasar a alguna otra especialidad, o algunos quedarán siendo médicos generales integrales, no estancados, sino que habrá una carrera especial por medio de la cual ese médico general integral va a poder seguir estudiando, habrá maestría, habrá doctorado, pero en el marco de la concepción integral y no necesariamente especializada. Porque nosotros necesitamos que en forma permanente, por lo menos el 50% de los médicos sean integrales. ¿Qué es eso? ¿Qué significa ser médico integral? ¿Qué significa la atención integral a la salud? Nosotros lo definimos como una combinación. La integralidad no es otra cosa que una combinación de enfoques conceptuales, de estrategias de acción en diversos espacios de la vida social y en todos los momentos del ciclo de vida. Expliquémoslo. En primer lugar, hay cuatro grandes enfoques que marcan la concepción de salud que tenemos en el país. El enfoque de derecho, el enfoque de determinación, el enfoque de género y el enfoque de interculturalidad. El enfoque de derecho está claro. La salud es un derecho humano y social fundamental que debe ser garantizado por el Estado. Contrario a la concepción de derechos como mercancía, en la cual la salud se coloca en el mercado y el Estado interviene solo para los más pobres. Nosotros asumimos que la salud es un derecho para todos y todas, no importa su condición social. El segundo concepto es el de determinación social. ¿Qué quiere decir determinación social? Quiere decir que la causa fundamental de la mala salud o de la enfermedad está en la sociedad, está en la forma como se vive, en la forma como se come, en la forma como se satisfacen las necesidades fundamentales de la gente. Realmente, eso es lo que se llama la determinación social de la salud o de la enfermedad. Las causas fundamentales de la salud no están en el hospital. El hospital está para curar a los enfermos. Las causas fundamentales de la salud están en la forma como se vive, en la forma como se come, la educación que recibo, la casa que tengo. Esos son los determinantes sociales y ese es el concepto de determinación social que nosotros tenemos. Luego tenemos el enfoque de género, que es fundamental. Los servicios de salud han construido con una concepción profundamente machista, con una concepción que discrimina, en algunos casos, al hombre, pero que sobrecarga a la mujer. Necesitamos que el enfoque de género garantice igualdad de oportunidades, de acceso para todas y todos. Necesitamos acabar con la discriminación en una carrera profundamente feminizada, como las carreras de la salud, pero las decisiones las toman fundamentalmente los hombres. Necesitamos construir, a través de la equidad de género, un sistema de salud que responda a las necesidades de toda la población. Y por último, el enfoque de interculturalidad, que lo veremos con mucho más calma en algunos momentos del posgrado, pero que es básicamente el comprender que hay otros que son diferentes a mí, que hay otros que tienen una concepción diferente de la vida y de la salud, y que tenemos que respetar esa diversidad. Es el respeto a la diversidad. Es no solo lo que tiene que ver con la etnia, tiene también que ver con la etnia, pero tiene que ver con la otredad, con la alteridad, con la concepción de que vivimos en un mundo diferente, en el que hay criterios y formas de ver la salud y la enfermedad diferentes y que tenemos necesariamente que enfrentar. Esa integralidad, entonces, incorpora esos cuatro grandes enfoques teóricos en el marco de un conjunto de estrategias que son también fundamentalmente cuatro. Y la primera y la más importante son las estrategias promocionales de la calidad de la vida y de la salud. Las estrategias de prevención y anticipación de la enfermedad. Por supuesto, las estrategias de curación de la enfermedad cuando la enfermedad existe y de rehabilitación cuando sea necesario. Y las estrategias de participación de los trabajadores de la salud en las actividades de la comunidad y de la comunidad en las actividades de salud. Es una participación dialógica que tiene dos elementos. No es solo la comunidad que participa, es que yo soy parte de la comunidad y también tengo que participar. ¿Qué sucede hoy? Que el grueso de las estrategias son las estrategias curativas. Consumimos el 80% de nuestro tiempo en curar la enfermedad, cuando el 80% de nuestro tiempo debe ser para promover la salud. Por supuesto, estamos preparados para atender a los enfermos, pero el enfermo expresa el fracaso de la actividad de promoción o de prevención y vamos a curarlo, pero debíamos haber evitado que se enfermara. Por supuesto, somos mortales, siempre va a haber enfermedad y muerte alrededor de la vida. Por supuesto, nuestra tarea es garantizar que no se produzca enfermedad y muerte innecesaria e injusta en la población. Y eso lo tenemos que hacer en los distintos espacios de la vida social. No solo en el consultorio, como usualmente se hace. Tenemos que ir a la familia, tenemos que ir a la comunidad, tenemos que ir al espacio de trabajo, al espacio laboral. La concepción hegemónica de la medicina hace que el médico se ve con una bata blanca sentado en un consultorio atendiendo pacientes enfermos. No puede ser. Nosotros tenemos una concepción donde ese médico con esa bata blanca va y visita la comunidad y busca la embarazada adolescente que vio la semana pasada en la consulta para ver por qué hay una embarazada adolescente. ¿Cuáles fueron las condiciones de ese ambiente familiar que permitieron eso? O va a la escuela y ve las condiciones que hay en la escuela y se reúne con... Quieran, se integren a sus comunidades. No es posible, oíganlo bien, la medicina integral, si ustedes se quedan en el consultorio o en el ambulatorio. Tienen que salir a la familia, salir a la comunidad, meterse en la escuela, meterse en los centros laborales. Esa es la clave de la integralidad. Y esto hay que hacerlo a lo largo de todo el ciclo de vida, que va desde el nacimiento hasta la muerte. Atendemos los distintos espacios vitales. Y eso hace que entonces en cada uno de esos espacios vamos a tener un conjunto de actividades o de tácticas operativas. En donde si yo estoy en el consultorio a nivel individual, tengo que hacer una historia clínica integral. Tengo que hacer seguimiento a los protocolos de diagnóstico y tratamiento. Si estoy en el familiar, tengo que hacer ahora la historia y la visita familiar integral. Me permite la visita a la familia hacer seguimiento de casos, actividades educativas con la familia, vigilancia en la familia de señales de peligro. Esto no es exhaustivo. Esto hay muchas más y van a estar en los protocolos que ustedes van a tener. A nivel comunitario yo tengo que tener necesariamente en el consultorio un mapa, un croquis donde conozco la comunidad, donde sé cuáles son sus calles, dónde están sus establecimientos, dónde vive la gente. Que si yo tengo un paciente diabético, sé dónde vive y si no vino a la consulta a buscar el medicamento, lo visito y le veo los signos de deterioro que pueda tener. O sea, es la actividad integral de ustedes como médica y médico. Y por supuesto, esto implica también conocer la realidad laboral del sitio donde ustedes van a estar trabajando. Y la actividad laboral no solo entendía como empresa. Yo tengo que saber si ahí hay cauchera, si hay panadería. Los distintos centros de producción que pueden haber, cómo afectan quienes trabajan. El entorno laboral es fundamental. Eso es hacer atención integral. Y en ese sentido, nosotros, desde este posgrado, estamos garantizando cuidado integral a la salud. Como parte de una estrategia que es parte de la promoción de un concepto que vamos a ver con mucho más profundidad luego, que es el concepto del buen vivir, de la vida buena, contraria a la de la vida poco saludable, nociva, que usualmente se llevan en esta sociedad. Esto, este cuadro, es fundamental para que ustedes lo mantengan como guía de lo que debe ser la acción integral de ustedes en los consultorios. Y el gobierno ha impulsado un nuevo modelo de formación para poder garantizar esa atención integral. Después de muchos años de trabajo, se llegó a la conclusión de que nuestras universidades estaban formando profesionales, sobre todo médicos, que no estaban concebidos para la integralidad. El modelo dominante, flexneriano, tradicional y hegemónico, es un modelo que tiene seis características fundamentales. La primera es que es un modelo profundamente biologicista y fragmentado. La medicina tradicional no ve al hombre o a la mujer integralmente, los ve por órgano. Entonces, le ve el corazón, le ve la próstata, el útero, el cerebro. Esas cosas se estudian así, se aprenden así y luego se practican así. Hoy es difícil conseguir un médico que tenga una visión integral y que sea capaz de atender integralmente a la persona. Tenemos muchos que saben de corazón o que saben de traumatología o que saben de otras cosas. Pero no tienen la capacidad de integrar esos conocimientos. ¿Por qué? Bueno, porque la concepción que predomina es una concepción biologista y fragmentada desde el inicio. Ustedes no. Ustedes no estudiaron anatomía por un lado y bioquímica por otro. Ustedes estudiaron morfofisiología. Ustedes no estudiaron cardiología por un lado y gastroenterología por otro. Ustedes estudiaron atención integral al adulto y al niño. Y eso debemos mantenerlo. Y no es posible que ustedes en seis meses de pasantía hospitalaria se deslumbren por la fragmentación y por la superespecialidad. Entonces, lo que quieran es conocer solo un pedacito de la realidad del ser humano. Necesitamos mantener ustedes el concepto de integralidad. La segunda característica de ese médico que se gradúa tradicionalmente y que no creemos que sean ustedes es que se descontextualiza de la realidad. Él vive aislado. Él vive en un consultorio y no se vincula. Y generalmente en un consultorio privado y no se vincula a la realidad. Su espacio fundamental es el hospital porque él lo que piensa es en la enfermedad. Además, es una formación elitesca. Ustedes todos saben que para ingresar a una facultad de medicina ingresan cien de miles que quieren entrar. Ustedes entran todos. Es una formación incluyente la que se da con los médicos y médicas integrales comunitarias. Pero lo peor es que el Estado, que es el que forma esos médicos tradicionales, porque esas universidades tradicionales están financiadas por el Estado. Bueno, esos médicos salen, hacen sus especialidades en los hospitales públicos, pero todos se van a trabajar para el sector privado. Bueno, señores, ustedes están hechos para trabajar en el sector público. Ustedes no están hechos para trabajar en clínicas privadas. A ustedes los formó este proceso de transformación social para que sean los médicos y médicas del pueblo. Aspiramos que lo sigan siendo y que no se deslumbren con los cantos de sirena, con los ofrecimientos, con las tentaciones que les van a venir de muchos sitios y que les van a decir, ay, tú eres muy buena, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo para la clínica? ¿Por qué no haces unas horitas aquí? ¿Por qué no me ayudas en estas cosas? Van a tratar de sonsacarlos para ganárselos para la práctica privada. No traicionen, por favor, a este proceso que tanto les está dando y les ha dado. Luego, el modelo contrario, que es el que practicamos con ustedes, es el modelo alternativo, contrahemónico, es el modelo integral, que responde a unas políticas de salud que son las que ha diseñado este ministerio que ya ustedes conocen, que está centrada en la salud y no la enfermedad, que su espacio fundamental de práctica es la comunidad y la red ambulatoria, no el hospital, que es masiva, que es incluyente, que tiene responsabilidad con el entorno, pero sobre todo que está hecha para la práctica pública, es solidaria, es humana. La característica fundamental, piénsenlo. Cuando ustedes, no siendo médicos y médicas, necesitaron de la medicina, con qué se encontraron, con una realidad deshumanizada, mercantilizada, queremos que ustedes sean solidarios, humanos, profundamente humanos, para que practiquen una medicina totalmente diferente. Entonces, aquí está ese resumen. Es la confrontación del modelo dominante que expresa el modelo capitalista de formación elitesco, centrado en aulas y en hospitales, fragmentado, mercantil, con un modelo alternativo, que es el modelo que se corresponde a una sociedad como la que queremos construir, socialista, es masivo, abierto a la comunidad integral, es para el pueblo, es humana y es solidaria. Pero atención, ya estamos terminando. Hay una cosa que es fundamental, queridas y queridos amigos, es que para mantener esta concepción de la medicina integral, tenemos que descolonizarnos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en la sociedad predominan un conjunto de ideas, que no necesariamente son las ideas que expresan los intereses del pueblo, son las ideas que expresan los intereses de los que dominan el mundo globalizado y la sociedad, son los intereses del capitalismo. Y en ese sentido, fíjense, está la minita. En esa minita se plantea cómo en los principios de la historia la dominación se da fundamentalmente por la fuerza y por la coerción física, pero eso da paso a un modelo en el cual mis propias ideas son las que me hacen querer ser consumista o individualista o mercantilizado. De lo que se trata es de que la práctica de la medicina integral tiene que ser una práctica descolonizadora, tiene que ser una práctica que combate permanentemente al pensamiento hegemónico en salud y que construye pensamiento contrahegemónico. Y atención, si eso no lo hacemos, podemos terminar reproduciendo los viejos modelos de práctica. Si no tenemos conciencia de que nos van a tratar de influir, de ganar y de conquistar para la práctica privada, podemos caer en esos errores o en esas tentaciones. Por lo tanto, este posgrado y la práctica de ustedes tiene que ser una práctica permanentemente descolonizadora en el marco de una política de formación de recursos humanos que está diseñando este ministerio, que está diseñando o no, que está desarrollando este ministerio que tiene como característica central la visión integral de la salud. Entonces concluimos esta sesión recordando que esto que estamos haciendo es parte de un cambio fundamental de paradigma. Estamos pasando del paradigma de la medicina biologicista al de la salud comunitaria y familiar, al de la medicina integral, en el marco de un trabajo hacia una vida nueva. Y ese nuevo paradigma tiene como rasgos que lo caracterizan, ya lo hemos dicho, pero lo sistematizamos en estos momentos. El primero, la concepción de la salud como derecho humano y social fundamental. La segunda, la salud entendida como parte de un nuevo concepto de vida, de lo que hemos llamado el vivir bien. La determinación social de la salud por entender que la salud se construye en función de la forma como las comunidades y la gente satisfacen sus necesidades fundamentales. La concepción de que la salud es para todas y todos, estamos universalmente combatiendo a la exclusión y a la focalización que se genera cuando se hacen políticas fundamentalmente para pobres o para los sectores más vulnerables de la sociedad. La integralidad en el modelo de atención que ya la hemos insistido, la participación y la contraloría social como elementos fundamentales de este nuevo modelo y los enfoques de género y de interculturalidad. Y entonces yo con esto reafirmo lo que tiene que ser, lo que al principio decíamos, qué significa ser médico o médica integral comunitario. Significa ser profundamente solidario y humano. Significa practicar integralmente la medicina y asumir al ser humano en su integralidad. Significa estar presente en la familia y en la comunidad. Significa entender que debemos actuar con todos los sectores, que debemos trabajar con educación, con alimentación, con deporte, con cultura. Significa actuar sobre los determinantes sociales de la salud. Significa el respeto y la armonía con la gente, con los espacios en los que trato. Significa una concepción profundamente ética y honesta. No puedo hacer trampa, no puedo mentir, no puedo faltar a la guardia cuando me toca, no puedo maltratar a un paciente. Y además significa participar y promover la participación. Todo eso es sencillamente lo que resumo diciendo que la medicina integral comunitaria, los médicos integrales, las médicas integrales, lo que hacen es una medicina para el vivir bien y que, como decía nuestro comandante eterno en junio del 2010, ustedes, los médicos y las médicas integrales comunitarios, representan para este país el ejército de batas blancas, de médicos y médicas socialistas para la vida, para la medicina integral, para la medicina comunitaria, haciendo lo que es la verdadera medicina, que es la medicina social. Así que, amigas y amigos residentes del posgrado de medicina general integral, entiendan la inmensa responsabilidad que tienen sobre sus hombros para ser los médicos y las médicas del nuevo sistema público nacional de salud y llénennos con su trabajo de orgullo y de satisfacción. Adelante, sigan trabajando.